hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno hoy vengo con el vídeo de ideas instagram os voy a dejar aquí a continuación lo que encontré está muy de moda hacer este tipo de diseños y bueno os dejo con la creadora del diseño y de seguida vuelvo bueno como habéis visto es un diseño aparentemente fácil y rápido eso lo vamos a ver a continuación si queréis prepararos una coca-cola un cafelito o algo porque ya sabéis que estos vídeos se suelen tardar un poquito más porque lo hacemos así sin cortes solamente corto los momentos del curado en lámpara y bueno aquí tengo preparado este tip y he buscado varios semi permanentes de estos que yo ya no uso por por el tema de alergias y porque a lo mejor ya son más viejos este que lo vamos a usar de base y luego los que vamos a usar para la cadenita va a ser este dorado de la marca bornik vamos a usar también este de ur sugar que es un color así como melocotón luego vamos a coger también el negro un color negro de ur sugar también y luego cogeremos este de bernal cosmetic vale esto es lo que vamos a usar para hacerlo con la cadenita como no necesitamos una cadenita de este estilo si tenéis de estas finitas sino pues bueno pues más grandecitas estos lo suelen traer los kits estos de uñas vale la decoración está de uña luego también he visto que usaba como una especie de de tirillas y dorada pues bueno tengo este de por aquí lo usaremos también y luego pues bueno necesitaremos pues en este caso yo ya le he puesto la base a este tip vamos a usar también el top coat pero bueno que vamos a usar este de aquí el de love crazy así que bueno vamos a comenzar primero de todo vamos a empezar con el color base de de lo que es el tip que va a ser este de aquí el de ben alisa así que nada vamos al lío vamos a ponerlo en todo lo que es el tip yo el tip le he quitado un poquito lo que es el ya lo diré el brillo que lleva y ahora pues bueno voy a poner una lo que es una capita así gruesa para no tener que estar haciendo dos capas y tardarnos más pero bueno yo recomiendo que hagáis que hagáis dos capitas finas vale esto no lo hagáis tenéis que hacer dos capitas finas entonces os quedará mejor porque hay riesgo de que se nos arrugue esperemos que no se nos arrugue lo voy a meter en lámpara y ahora vuelvo bueno en esta ocasión ha habido suerte lo he curado durante 60 segundos porque como os decía era una capita un poquito más gruesa de lo normal pero fijaros que bien ha cubierto que lástima que yo no pueda usar estos estos semi permanentes de ben alisa porque la verdad es que por lo que comentan mis compañeras son buenísimos pero a mí chicas me da alergia así que bueno aquí tengo ya la cadenita tengo la cadenita y bueno es bastante larga lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar y para cogerla pues la cogeremos así entonces vamos a usar sólo lo que es este trocito de aquí muy cortito entonces yo he visto en el vídeo que primero ponía el semi permanente negro vamos a ver veis como de momento no es tan fácil vamos a poner aquí el color negro vamos a poner el color dorado vamos a ponerlo así el dolor el dorado aquí en la cadenita también espero que lo estáis viendo bien intentaré acercarlo el ruido no sé si escucháis ruidos porque estoy grabando de día y ya sabéis que de día siempre hay más gente por la calle y todo pero bueno vamos a ver si lo que importa es que quede bien el diseño no sé yo veo que esto está haciendo ya demasiado largo vamos a ver ahora cómo cogemos esta cadenita de aquí y ahora hay que ponerla en lo que es el diseño bueno vamos a ver vamos a probar así y esto ya es demasiado largo pero bueno vamos a probar a ver cómo queda buf fijaros ya sabía yo que esto iba a ser más complicado que no es tan fácil como como muestra en el vídeo pero bueno mirad 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 qué chulo que queda hombre no queda mal eh queda chulo bueno vamos a mojarlo otro poquito vamos a mojarlo otro poquito lo que pasa que claro no se no coge todos los todos los colores había que hacerlo más cortita la cadena pero bueno no queda mal a ver qué tal queda así queda más negro que otra cosa queda ahí y la cadena que encima que tiene un juego que no veas vamos a coger en vez de negro vamos a mojarlo aquí en lo de los colorcitos estos a ver qué sale vamos a ver qué sale a ver a ver a ver oh qué bonito mirad qué bonito improvisado y súper chulo bueno vamos a mojarlo otra vez ya que tenemos aquí pintura y vamos a hacer así desde aquí y vamos a hacer así y vamos a hacer también a ver si quiere quedarse quieta la cadena la cadena tiene vida propia y vamos a hacer así bueno no está nada mal a ver para ser la primera vez que usamos la cadenita pero esto tiene vicio eh esto ya os digo yo que tiene vicio porque solamente te dan ganas de pasar la cadena pero bueno así lo vamos a dejar para que veáis más o menos que queremos probar de hacerlo otra vez pues mirad esto tiene fácil solución como no hemos curado en lámpara es fácil cogemos una toallita y un poquito de alcohol o de cleanser en esta ocasión mirad yo tengo aquí un poquito de alcohol vamos a quitarlo vale porque es que quiero probar de hacerlo de la forma más cortita la cadena a ver cómo queda vamos a quitarlo y fijaros como no hemos curado en lámpara tiene fácil solución vale lo quitamos lo limpiamos y entonces cogemos la cadenita de nuevo a ver vamos a ver cómo queda ahora es que me ha quedado muy negro al principio y no quería yo es que parece fácil pero no lo es eh no no tiene o sea cuando se ve el vídeo dice ah pues se ve fácil pero que va que va no es nada fácil eh fijaros ahora ya no me está quedando tan bien bueno vamos a coger vamos a limpiarlo otra vez con la misma toallita lo vamos a limpiar y vamos a ponerlo vamos a limpiar también un poco la cadenita aquí fuera de cámara en una servilleta que tengo a la derecha la voy a limpiar con un poquito de alcohol la vamos a limpiar y vamos a empezar a hacerlo a ver si me queda a ver si me queda un poquito mejor porque quiero que me quede mejor ya sabéis yo soy muy cabezona y ahora lo voy a hacer de otra manera vamos a aprovechar mirad vamos a poner un poquito de negro pero menos cantidad que antes vamos a poner aquí el dorado lo voy a hacer a mi manera vamos a poner este de aquí y vamos a poner también el rosita este a ver si cogiendo menos cantidad queda mejor y la cadena lo que digo es que es muy larga pero bueno vamos a ver mojando ahí cogiendo menos cantidad a ver lo que sale y la vamos a pasar ahora ya se me ha posado malamente pero bueno no no me sale chicas no me sale ay dios yo misma me meto en unos berenjenales bueno vamos a limpiar de nuevo limpiaremos la paleta limpiaremos la paleta y vamos a hacerlo como al principio porque aquí se está liando una que no veas bueno vamos a limpiar y ahora vuelvo bueno a ver he limpiado el tip que bueno que aunque se ha quedado un poquito de glitter y he limpiado la cadenita entonces vamos a hacerlo como la otra vez pero poniendo menos cantidad o sea que no abarque tanto no sé si me explico menos cantidad si en la cadenita pero menos cantidad para que pueda poner todos los colores vamos a ver qué tal veis que bien va a guardar guardar los colorcitos y eso porque luego para estas cositas así siempre va súper bien bueno a ver si puedo coger la cadenita en primer lugar a ver si puedo coger la cadena porque con estas uñas que me he puesto y encima que soy torpona y quiero cogerla más de cerca para dominar mejor la cadenita a ver vamos a ver ahí vamos ahí vamos ahora venga va a ver si ahora sale la cadenita y vamos a tirar para abajo bueno no hace el efecto que yo quiero pero que a ver no sé ella lo pone así y tira para abajo y volvemos a liarla pero bueno vamos a ver es que no hay otra forma de hacerlo es lo que yo digo que bonito y que rápido y que bien se ve todo en los vídeos estos de instagram y fijaros que no hay manera no me sale la plumita que me tiene que salir y ella a ver pone la cadenita la pone aquí así la gira y la deja caer pero fijaros a mí lo que se me ve ahí una cosa tan fea bueno vamos a ver vamos a volver a limpiar y a la tercera va la vencida venga va a la tercera va la vencida aunque el tip está ya más guarrillo que otra cosa pero bueno venga vamos a poner otra vez vamos a poner el negro ya lo hago así rapidito el dorado venga va que ahora sí que sale este color y el color fucsia venga sin pensarlo laura venga vamos sin pensarlo vamos a ponerlo ahí ahí sin pensarlo venga lo mojamos otra vez venga otra vez la última por aquí es que como empieza a bailar oye pues está quedando chulo ahora está quedando chulo venga la última así lo vamos a dejar lo vamos a dejar así es que no sé si atreverme a hacer otro poquito por aquí arriba si así que le doy otra formita es como que quieto no queda mal porque queda como una pluma a mí pero ha quedado diferente no ha quedado ni mucho menos como el del vídeo pero pero bueno que vamos a hacer por lo menos lo hemos intentado a ver lo voy a dejar así ya lo voy a dejar así ni mucho menos se parece al del vídeo verdad pero bueno lo vamos a curar en lámpara y ahora vuelvo para poner lo que es la decoración que lleva y ponerle el top coat y ya está ahora vuelvo bueno chicas ya ha salido de lámpara vale ahora le vamos a poner el detallito que llevaba que era esto a ver ahora que se me iba se me iba la luz vamos a poner este detalle ha puesto como una curvita pero bueno vamos a coger esta de aquí que es un poquito más gruesa esta de aquí vamos a coger nos ayudamos de unas pinzas que tengo por aquí vamos a coger unas pinzas y vamos a coger este de aquí y necesitaremos también unas tijeras vale necesitamos también unas tijeras vamos a buscar unas tijeras y bueno aquí viene la cosa ahora vamos a coger este de aquí y con las tijeras esperar que me ayudo yo es que soy diestra y no sé cortar con la con la izquierda no sé vosotras pero yo no sé cortar con la izquierda entonces nada cortamos este poquito y ahora por nada lo ponemos aquí así ponía así ahí ahí está veis esta parte ha sido más sencilla esta parte ha sido solo poner ahí eso de ahí y ahora por nada ponemos top coat en todo lo que es la uña lo curamos en lámpara y en teoría el diseño ya estaría hecho eso de la cadenita pues como decía lo he visto hacer con hilo con la cadenita con varios varias herramientas así pero la verdad yo creo que lo había probado con hilo y con hilo no se me dificultó tanto será cuestión de ir practicando pero bueno vamos a curar en lámpara y ahora os enseño ya el resultado final bueno pues aquí está el resultado final no se diga que al menos lo he intentado hasta por tres veces y así es como me ha quedado no se ve para nada lo que son pues eso el hilo que deja la cadena no se ve pero la verdad que bueno queda bonito no queda mal queda diferente así que nada con esto ya me despido que espero que os haya gustado que os hayáis entretenido un ratito y con mando un besazo un abrazo como siempre os digo si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao